Si apenas pasaron las fiestas patrias y las tiendas departamentales, ya venden todo lo necesario para la Navidad. ¿Usted ya tiene su pinito? Vea esto. Pese a que apenas hace unos días en México se celebraban las fiestas patrias, tiendas departamentales ya tienen en exhibición los artículos navideños. Erika Ornelas, trabajadora de una tienda departamental, señaló que desde hace una semana comenzaron con la instalación de los aparadores de los artículos navideños. Es que nosotros, claro que estamos adelantando todo lo que es de Navidad, juguetería, ya está próximo a inaugurarse el castillo del juguete. Tenemos las pijamas para toda la familia. Ya ves que nos encanta vestirnos todos iguales en Navidad y esas fiestas. Sí, todos los pinos, las esferas, todo lo diferente ya, el otoño-invierno, la moda, la belleza. Sí, 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 una gran variedad y falta mucho por llegar, pero ya pueden venir a apartar. Es por eso que se puede observar en uno de los pasillos principales de estas tiendas la exhibición de luces, esferas, árboles y todo lo necesario para decorar las fiestas decembrinas. Sí, claro que sí, sí, hay mucha gente que se adelanta y por eso nosotros siempre un paso adelante con todo lo referente a la Navidad. Todo es buen tiempo porque luego ya vienen cuando ya casi está todo escogido y todo. Claro que sí, así somos los mexicanos, ya sabes. Además, otros departamentos ya tienen a la venta artículos de temporada de otoño-invierno e incluso ofertas en el departamento de juguetería. En ese sentido, personal de la tienda señaló que durante estos días han acudido clientes para a través del sistema de apartado seleccionar sus productos para pagarlos en abonos y así estar listos para la temporada decembrina. Con imágenes de Rolando Ramírez. Informó para Telediario Etna Juárez.